Pues nada, hemos estado aquí haciendo lo que siempre hacemos, que es estar en la calle respondiendo a las preguntas de los ciudadanos y nada, presentando nuestro programa electoral y aparte también nos hemos dividido porque como Podemos también está con la cultura ha venido Germán Cano, miembro del Consejo Ciudadano Estatal, que está presentando su libro, Fuerzas de Flaqueza y nada, aquí hemos estado toda la mañana hablando con la gente que al final es lo que nosotros hacemos siempre, estar en la calle y respondiendo a las preguntas que tienen. Sí, pues nada, lo que notamos es lo que se está viendo en las encuestas y lo que se está viendo en la calle, que es una remontada de Podemos y nada, la gente está súper ilusionada, la gente está muy motivada, tiene unas ganas de cambio y aquí estamos. Creo que estamos en remontada, esa es la palabra. Ya veremos lo que ocurre el 20 de diciembre, pero las sensaciones aquí a pie de calle son muy buenas, pie de calle que muchos de los políticos que se presentan ahora mismo a las elecciones pues no han pisado en mucho tiempo.